Desde el pasado primero de julio, tras la veda electoral, la Secretaría del Bienestar en todo el país reactivó los pagos de los distintos programas que maneja. Desde febrero no hemos realizado operativos de pago y arrancamos el lunes viendo los programas de pensión para el bienestar de las personas adultas mayores. En este programa vamos a atender a 366 mil adultos, cada uno de ellos recibe 6 mil pesos bimestrales, es una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. En el caso de Guerrero también se está pagando a 62 mil personas con discapacidad que reciben un apoyo de 3 mil 100 pesos. El programa de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras que atiende a 32 mil beneficiarias y que reciben un apoyo de 1 mil 600 pesos. Iván Hernández, delegado de los programas del bienestar en Guerrero, indicó que para este fin, en el caso exclusivo de Acapulco, por ser el municipio con mayor densidad poblacional, el horario de atención en los bancos del bienestar será de las 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. En tanto, concluye esta entrega programada para el próximo viernes 19 de julio. La entrega, como es costumbre, se hará por orden alfabético con la correspondía a la primera letra del apellido paterno. Este miércoles y jueves se atiende a la letra C. Por ello, se pide estar atento al calendario que aquí se muestra en pantalla. A partir de este pago no es necesario que el beneficiario pues venga aquí a hacer filas. El depósito se hace después del día que le corresponde de acuerdo a la letra de su apellido, con el fin pues de que el adulto mayor no esté expuesto a las altas temperaturas. Ignacio Pérez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Ignacio Pérez, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.